Hablamos ahora de la nueva cepa británica de COVID-19. Se ha identificado en 24 países y llegó a Latinoamérica con el primer caso registrado en Chile. Es muy probable que llegue a Colombia, según el Ministerio de Salud. La variante de COVID-19 descubierta en Reino Unido se propaga más fácil, pero no es más severa ni letal, según expertos epidemiólogos. Este coronavirus ha identificado más de 1.200 mutaciones. Nosotros ya tenemos en Colombia varias cepas circulando. De manera que eso nos invita a mantener, a seguir reforzando nuestras medidas, mantener la vigilancia epidemiológica, la atención al PRAZ, el uso del tapabocas. En relación con la disponibilidad de vacunación, Colombia iniciará una primera fase con 7.920 vacunadores para aplicar 277.200 dosis diarias. Es una priorización poblacional, según grupo de edad, inicialmente, y según grupos de riesgo. Entonces, las primeras poblaciones priorizadas, mayores de 60 años, personas con comorbilidades, grupos específicos de trabajadores que están a riesgo, como los trabajadores de la salud. En principio, en el país se priorizará reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por COVID-19. La segunda etapa focalizará a disminuir el contagio para generar inmunidad de rebaño.